Desde que me inscribí yo tenía las expectativas grandes y creo que fueron superadas y en mucho. Conocer el enfoque del derecho en esas ramas constitucional me pareció algo fascinante. Tuve la posibilidad de ver el derecho de una manera más humanista. Ahora sé que no solamente es una cuestión de que me digan qué es lo que puedo o no hacer por algunos vecinos conocidos, sino que ya tengo los fundamentos tanto de mis derechos como de mis obligaciones. Mi vida ha influido mucho porque me dieron más ánimos de seguir adelante. Y si tienes que entender a tu sociedad derecho civil, derecho electoral, derecho administrativo, tienes que buscar la herramienta. Y el primer paso es tenerla ya. El diplomado para los juristas te proporciona esas herramientas. Me quedo muy satisfecha e invito a todo mundo que se quiera venir a aprender algo de derecho, mucho de derecho. Por favor, inscríbanse. Vale la pena. El diplomado está genial. Y las coordinadoras excelentes y los chicos becarios que nos apoyaron, maravillosos.